y hola que tal mi gente le habla lebron youtube mi gente en esta ocasión vengo a traerle otro videito de fortnite en el día será el segundo del día y les vengo a traer una partidita en dúo que aunque podrán verse que son poquitos kills pero hubo un momento de la partida tan y tan tenso que no paraba de venir gente nos cogieron la altura y no la arreglamos para matar a la gente o sea una partidita de la gente muy muy buena así que espero que la disfruten mi gente ya saben como siempre le he dicho si les gusta el contenido suscribirse dejar un buen like se lo agradezco mi gente el que quiera compartir con sus amigos sean bienvenidos todos así que los dejo con la partida pero que la disfruten creo que está afrente no me parece que está un poquito más frente no lo sé no hay algo bien tenemos mucho detallar gracias gracias hay más gente que no llega como hay como Creo que estamos todos crudos por eso Yo no se pero se que esta bien de esto Oh y una se no quio Yo soy para la derecha Que da Ellos estan por aqui A menos aqui adentro Salmo chate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me han cogido yo Ya, ahora yo tengo un montón Ven para acá, me voy a meter aquí Me voy a meter aquí También, también Aquí, mini, cincuenta y todo eso Aquí, mira, abajo tuyo Ahí Ah, toma, toma Oh No Ahí, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro Oh No Apoyte Entra para acá Vaya duro Vaya duro No, no No, no No Vaya duro No, no No, no No, no No, no No, no Vaya duro vamos a caer bueno 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 aqui hay ching, coge ese ching, dos cincuenta Dios mío, todo está muy intenso mira mira, esto es un buen video ah ya si, ah no, hecho yo también ah ah ah, esto me meto en cuenta y estamos en el ciclo todavía bueno, aquí hay un si, eso eso está dispensando pues yo tengo un mech no, un longshot pues yo tengo dos longshots pues si acaso cuidado, cuidado, cuidado antes que te ok, yo como que es la bajita no, no, no está el bien arriba la jugué bien safe la jugué bien safe ah, está en la casinera uno de ellos no sé dónde está el otro está en la casinera no sé si tenga no hay no hay no hay no hay o no, otro. No sé dónde están. Ah, mirad al frente. En 344. No, 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 queda aquí. Quedamos en ciclo. Ah, fue si baja o baja. Podemos chicar en ciclo. Hay tres ciclo y estamos no más bien. Estamos chiling. La gente... Mirad, lo está... Eso es que hay uno solo. Oita, o sea, hay uno solo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, hay uno solo. Lo pego una vez. Bueno, mirad al frente. Qué desgraciado. Acuérdate, yo tengo que lanzar cualquier cosa. Eso. ¿Ten materiales o no tienen? No estáis. No hay otros. Ah, me madre Ellos están abajo de la minso Está saliendo, está saliendo Niño, me caí bien duro, que bruto Si, estoy bien, estoy bien No te preocupes No puedo hacer el paria de la chiamada Oh, no, 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 no Lo comis Ahora cosa es mi modo ¡Suscríbete al canal!